La Dirección Municipal de Servicios Públicos recogió más de dos toneladas de basura de las alcantarillas de la ciudad en esta temporada. Estamos ahorita tratando de limpiar también las rejillas, por lo mismo, la lluvia que tuvimos en días pasados nos sirvió también bastante a servicios públicos para volvernos a poner cada uno de sus puntos de revisión, en los cuales sacamos de los cuatro puntos unas dos toneladas, tonelada media, dos toneladas de basura dentro de las rejillas. Pedirle a la sociedad que nos ayude, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es en el durazno, donde tenemos el cárcamo, o sea, hay que estar reconectando completamente toda la basura que hay ahí, donde el agua les llegaba a los muchachos a la cintura, y por lo mismo, de que toda esa basura se vaya. Entonces, pedirle a la sociedad que nos ayude. ¿Siguen tirando colchones, llantas en los canales, en los arroyos? Ahorita no me he dado una vuelta, la verdad, por los canales, no hemos tenido la oportunidad, hemos seguido, o sea, limpiando, ya ahorita llevamos un 80% por los canales, pero sí era lamentable que limpiabas, por ejemplo, en la ampliación PRI, donde estuvimos limpiando, y nomás en cuanto nos salimos de ahí, dimos una vuelta, y ya había personas tirando escombros. Entonces, siempre iré a la sociedad nuevamente que nos ayude. Emiliano González, director de la dependencia, lamentó que la gente siga tirando escombros, en arroyos y canales. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.